... Es un histórico militante, aunque es muy joven, un histórico militante del campo popular, el compañero Fernando Esteche, que está en línea, los saludamos. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo están, compañeros? Un gustoso hablar con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén Farneschi, el compañero Guillermo Varela, que te saludamos. Bueno, Fernando parte de un militante de enorme trayectoria, que sigue en la política con todos, como siempre. Yo creo que hace por defender sus ideales, por defender sus luchas, fue preso político durante el matrimonio, involucrado en la famosa causa del memorándum, que también está en tu compañero Luis, de esta periodo de radio. Y de que no vamos a quedar preguntarle al final cómo viene ese asunto, que en algunos casos aparentemente se está encaminando bien. Pero lo convocamos para hablar de algo que nosotros, en nuestro programa, Fernando, tratamos de hacer una mirada más distendida, no tanto de la coyuntura, no tanto de los programas mañaneros tan arriba, sino tratar de reflexionar un poquito con mayor profundidad a los problemas políticos que hay acá en lo local, en lo regional, pero también una mirada sobre lo internacional. Yo accedí a una nota tuya que me pareció impresionante, que será más fuerte para atender a Afganistán, que está en el PIA, Periodismo Internacional Alternativo, que es un portal bastante poco conocido, espero que hay que empezar a divulgirlo porque tiene muy buenos materiales, y ahí vos haces una pormenorizada descripción de lo que significa el conflicto en Afganistán. Muy, y yo lo quiero decir, muy vinculada a una mirada que tiene en cuenta todos los factores, y que no está, digamos, colonizada por la mirada occidental, o por la mirada del progresismo, del centrismo político, sino que lo analizás desde la profundidad del conflicto en ese territorio, que es un territorio, creo, políticamente estratégico, yo creo que eso es inconfundible, ¿no? Esa es la característica principal, ¿no, Fernando? Sí, bueno, como bien decís vos en esta introducción, es claramente, es el escenario de las disputas que vienen, estamos hablando de Asia Central, y yo creo, como creo que lo planteamos en la nota ahí, que uno de los factores, uno si tuviera que leer, cómo después de 20 años de la invasión norteamericana a Afganistán, que se produjo con la excusa de la búsqueda de Bin Laden, después del Torre Gemela, después de los bombardeos terribles que sufrió Afganistán, y siendo los talibanes aparentemente una fracción política deplorada por su pueblo, como es que después de 20 años de ocupación, estos tipos vuelven a entrar a Kabul, a ocupar territorialmente la absoluta extensión territorial de Afganistán, y que del aislamiento de hace 20 años atrás, y la marginalidad de hace 20 años atrás, hoy tienen los votos en el Consejo de Seguridad de China y de Rusia, el apoyo discrecional de Irán, hoy se han ubicado, tratar de explicarnos qué pasó ahí, y en el marco de eso, la retirada anunciada, primero por Trump, pero después por Biden, que estaba muy claro, que después de los miles de millones de dólares que se invirtieron ahí, creo que eran alrededor de los 2 millones de dólares, o sea, 2 millones de millones, que se invirtieron en estos años en equipamiento, y adiestramiento, y demás, tanto Trump como Biden asumen un empantanamiento, una virtual derrota en términos militares, y plantean la retirada, una retirada que se ve forzada antes del plazo planteado, pero que es evidente que ahí ha habido un acuerdo político con los talibanes, como dan cuenta además los acuerdos de paz de Qatar del año pasado, así que me parece que ahí se conjuga, en Afganistán se sintetiza una maniobra de la geopolítica, donde no son los talibanes los que recuperan Kabul, sino que son los norteamericanos los que abandonan Afganistán, y el eje sino-ruso, la asociación de Shanghái, o sea, Rusia, China, Irán, son los que utilizan además como ariete a los talibanes, en otro tipo de conflicto, que es la contención de Daesh, o de lo que se conoce como Estado Islámico y Levante, el ISIS, que son también enemigos de los talibanes, entonces ahí se concurren una cantidad de situaciones complejas que por eso esa nota pretendía, digo, es necesario tratar de entender o conocer todos los elementos, porque no todo es lo mismo, la mirada occidental tan superficial y simplificadora también nos empuja, pareciera que ahora las mujeres ahora tienen un destrato en Afganistán que hasta ayer no tenían, y eso tampoco es cierto, porque las distintas minorías que hay en Afganistán, el problema del sometimiento, la sujeción o las distintas situaciones en el tratamiento con la mujer no tienen que ver con los talibanes, sino que tienen que ver con una cuestión estructural, cultural de las distintas minorías étnicas que hasta el día de hoy se siguen produciendo y reproduciendo, no es que las mujeres ayer... Sí, Fernando, y hay una cosa que me llamó mucho la atención al final de tu nota, que es que vos de ninguna manera te sumás al optimismo que está campeando de que Estados Unidos está absolutamente en repliegue, en retroceso y que se retira de esos frentes para no volver nunca más. Todo lo contrario. Lo que sí tiene es como una imposición económica de cambiar su forma de intervención, su forma colonial, que es multimillonaria, es millonaria, en inversión de dinero y que sigue teniendo altas bajas desde los sectores de fuerzas que ocupan esos lugares, y está pensando, como decís vos, en una especie de nuevas fuerzas livianas de golpes circunstanciales que no ocupen el territorio tan vasto y que hagan acuerdos, por ejemplo, con alguna de las repúblicas soviéticas que rodean a China, rodean a Afganistán, que son decisiones de la vieja Unión Soviética y que son permeables a negociar con los Estados Unidos la instalación de alguna base o de alguna fuerza con alguna denominación estamia encubierta en una ONG o alguna cosa de esas que se dan en muchos lugares del mundo, ¿no? Sí, yo creo que hay una maniobra que es muy evidente, que es el traslado de las fuerzas, es lo que se llama el comando central, el CETCOM, sería el comando asiático de los norteamericanos, esas tropas de ocupación en Irak y Afganistán se están trasladando a lo que llaman ellos formaciones militares a Tashikistán, Urbequistán, Kazajistán, están haciendo un cerco militar territorial, ellos en general los hacían marítimos, es un cerco militar territorial directamente en la frontera de China y de Rusia, eso es así, esas tropas que tenían enajenadas en Afganistán y en Irak las están trasladando a formaciones militares para hacer un cerco de contención en lo que puede ser el despliegue, bueno, del proyecto multipolarista de un cinturón, una ruta, de la nueva ruta a la seda, este esquema de nuevo polo de poder mundial que se está generando en Asia. Entonces, por un lado está eso que es muy grosero, y por otro está lo que vos bien señalás que tiene que ver con una reformulación de cómo plantean la dominación en Medio Oriente. Esto es un viejo esquema que lo planteó Obama en su momento que es lo que se llama el Medio Oriente Ampliado, Biden, no nos olvidemos que era el vicepresidente de Obama, no era un tipo que está improvisando. Acá están recuperando una vieja política que es la política de apoyarse sobre Arabia Saudita, sobre Israel en el marco de plantear un nuevo equilibrio de poder en Medio Oriente. Y eso obviamente lo tiene que hacer con presencia militar. Es decir, de otro tipo, en todo caso, muchas de las declaraciones de Biden son muy elocuentes, ¿no? Como diciendo, bueno, si los arganos no pueden resolver esto, lo tenemos que nosotros ir a resolver. En términos de lo que es la narrativa del auxilio, la narrativa de la exportación de la democracia y de la cultura occidental. Eso se demolió. Lo que de ninguna manera se demolió o se pone en cuestionamiento es la necesidad de la defensa de los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región. Y eso lo van a sostener y lo siguen sosteniendo de la manera que sea. De hecho, hoy la chica esta de la CNN que está tan propagandizada, esta que se saca el hija o se pone el hija, depende de dónde habla. Ellos están haciendo hoy propaganda con uno de los hijos de los héroes de los muyajahidines de lo que fue la resistencia contra el Unión Soviética, están intentando un levantamiento o auspiciando una suerte de enfrentamiento, de cuestionamiento al poder del Talibán. Que el poder del Talibán lo que hay que entender es que llegan a Kabul en el marco de un complejísimo proceso de alianzas con distintos sectores, distintas minorías étnicas, distintos muyajahidines, con una inteligencia en cuanto a la enhebración de esas alianzas que no habían evidenciado antes, antes habían sido muy torpes en eso, muy supremacistas, muy hegemonistas. Y hoy están planteando un esquema de convivencia, digo, para que te des una idea, estos tipos que hace 20 años masacraron a 6.000 shiítas por el solo hecho de ser shiítas, que ellos consideraban infieles. bueno, hoy el gobernador de esa región es un shiítas, digo, ellos conviven, hoy han resuelto que las propias minorías de cada región resuelvan las formas de construcción de gobernabilidad en cada lugar, o sea, me parece que hay una cosa interesante para mirar, no despojada de lo que va a ser un elemento de guerrerismo permanente, no te olvides, yo te insisto, le dejaron 88.000 millones de dólares en equipamiento y perteneciamiento nuevo, estos tipos tienen hoy en sus manos pueden armar y organizar un ejército con equipamiento de última generación. Sí, tú sabes que tu nota, Fernando, es enormemente provocativa, tiene muchas vertientes, hasta te das el lujo o el gusto de señalarnos algunas películas de Hollywood que nunca hace nada si no es asesorado por el Pentágono, por la CIA, por esos grandes conglomerados de poder, es un arma más de Estados Unidos Hollywood, pero eso también te animás a plantear, pero no quiero monopolizar y quiero pasarle la aposta al compañero Rubén Paneci que seguramente quiera apuntar alguna pregunta. Sí, sí, ¿qué tal? Fernando, ¿cómo estás compañero? ¿cómo estás Rubén? Bien, bien, bueno, hay que tener que contar que los taribanes, los muhaidines y los taribanes fueron armados por Estados Unidos para enfrentar a una revolución socialista que se empezó a desarrollar en el 78 en Afganistán y en realidad Estados Unidos los utilizó para atacar esa revolución con atentados permanentes, con asesinatos permanentes. Esa es la realidad. entonces yo te pregunto teniendo en cuenta que acá no hubo un retiro de fuerzas sino un desplazamiento como vos bien lo señalaste hacia regiones cercanas a Rusia y China de las fuerzas que se encontraban allí si no pudo haber habido algún tipo de acuerdo con los talibanes para que tomen territorio y sea una forma de hostilizar a Irán porque están enfrentados son dos vertientes islámicas distintas que están enfrentados históricamente o sea para que sean un elemento de hostilidad hacia Irán y también de obstaculización en la región para el avance económico en China. ¿Es posible esto? Lo segundo absolutamente sí como intencionalidad política no sé si como realidad lo que yo digo es no se puede pensar en la entrada del talibán a Kabul si no fue en el marco de un acuerdo geopolítico global es decir Consejo de Seguridad mediante no formal sino informal yo creo que la entrada del talibán a Kabul estuvo regulada por las intencionalidades de Estados Unidos de retirarse o de desplazarse y que es muy conveniente a los efectos de lo que es la contención de elementos terroristas en las propias fronteras que eso es Daesh o ISIS como se le dice acá en las propias fronteras trabajando sobre las minorías tanto de India como digo los huiríes o los chechenos tanto de India como de Rusia de Irán una cosa que es absolutamente sorprendente en el portal PIA también hay una nota si ustedes ven donde la prensa oficial de Irán da cuenta de un diálogo que tiene un sin tanque iraní respecto del Medio Oriente con los talibanes y ahí bueno es una entrevista que le hacen al vocero de los talibanes donde el vocero de los talibanes por esto que te decía hoy antes con el tema de la gobernación de los azaras en manos de un shia y demás ellos tienen un absoluto replanteo desde el punto de vista ellos pretenden que sea teológico yo creo que es geopolítico de convivencia me parece que Afganistán ha sido escenario de este enfrentamiento entre el proyecto euroasiático o asiático y el proyecto de occidente y que en ese sentido Afganistán termina integrándose hoy al proyecto asiático con las dificultades propias que va a tener un país o un estado que está muy desmembrado ahí hay mucho que hacer en cuanto a construir unidad unidad política y monolítica un estado monolítico pero el otro es la confusión entre muyajerines y talibanes como bien vos hiciste la historización digo estos no se van después de 20 años se van después de 45 ellos llegaron con Rambo y todos esos llegaron promediando los 70 a contrarrestar la revolución a la república democrática de Afganistán pero yo en principio dispararía dos preguntas es ¿cómo es posible que 40 años después de una experiencia revolucionaria socialista estemos asomándonos a un estado semiconfesional porque más allá del talibán el régimen que impusieron los norteamericanos tuvo que ver con eso tuvo que ver con el estado semiconfesional eso es una pregunta que dejaría abierta la otra yo te insisto me parece que hay que ver el tema del desarrollo geopolítico en la medida que Afganistán pueda consolidarse como tal no te olvides que el proyecto el proyecto de desarrollo asiático de los chinos y los rusos logró hacer que por ejemplo en el club de Shanghái en la asociación de cooperación de Shanghái estén integrados tanto la India como Pakistán es decir los tipos logran en el marco de su desarrollo geopolítico un nivel de integración en Asia que en otro esquema era impensado por eso a mi no me yo no termino de digo pienso que puede llegar a Afganistán más allá de las intenciones estadounidenses yo creo que hoy los talibanes están más apoyados por China por Rusia incluso por Irán que utilizados por los Estados Unidos que tampoco lo descarto como posibilidad no inclusive yo me animo Fernando a dar una respuesta que no la definitiva pero a mi me parece que en el trasfondo de todo esto está la política imperial norteamericana la política imperial norteamericana no parece modificarse y es una política que entiende la disputa comercial la disputa política con 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 la fuerza militar o sea es un imperialismo abarcativo a todos los instrumentos yo tenemos discusiones con compañeros eh interesados en la política internacional nosotros mismos estamos interesados en eso también no todo el mundo quizás pero nosotros tratamos de informar lo más que podemos hay como una mirada de que el imperialismo norteamericano ya fue y la esta multipolaridad que se trata de imponer a través de sobre todo del liderazgo de China y de Rusia no va a presentar las mismas características que va a tener un 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 riesgo diferente que no o sea de hecho ni China ni Rusia tienen bases esparcidas por toda parte del mundo bases militares y la Unión Soviética cuando la tuvo la tuvo en territorio que ocupaba digamos esta característica quizás que es la que más irrita al conjunto de la humanidad al conjunto de los países me parece que sí podemos decir que está en retroceso pero hay hay que convencer a los norteamericanos de eso porque me parece que ellos intentarán por otro rumbo repetir los mismos temas de siempre y no se trata de un de una división entre demócrata y republicana me parece que hay algo superior que está privando en el control de la política norteamericana ¿no? No lo que decís me parece que eso es así yo creo que hay de hecho hicimos un librito hace poquito con Ana Laura D'Agoret la corresponsal de prensa que está en Brasil que justamente se llama es un manual breve de geopolítica que da cuenta de estos debates yo creo que existe declinación en el imperialismo norteamericano o en el imperialismo atlantista eso no quiere decir que estén a un año o dos años de desmoronarse creo que están en pleno declive que se declive esa evidencia no solo por sus crisis internas sino por la emergencia de este esquema multipolar ahora eso puede puede reconvertirse eso no necesariamente es una tendencia inercial fatal eso puede detener se puede reformular se puede cambiar por eso ahí está el elemento histórico que es la propia lucha de los pueblos y esa característica de un imperialismo en declive además como todo imperio en declive lo vuelve más bestial es decir necesita el guerrerismo como motor como combustible de su de su manifestación este económico espacial así que me parece que eso de si si la industria armamentística en Estados Unidos es uno de los motores que le quedan se ha desplazado de infinidad de 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 áreas empresarias que se desplazaron hacia otro lugar del mundo la industria armamentística es el principal motor que queda Estados Unidos si no hay una guerra ahí tiene que inventar otra en cualquier lugar para seguir adelante con eso si es lo que se conoce como keynesianismo militar el aparato industrial militar es el que alimenta de alguna manera el esquema productivista interesante y volviendo a la metáfora cinematográfica nosotros solimos decir este Fernando que en la película de bandido cuando la partida persigue al al matón el matón va tirando para atrás y alguno baja de la partida aunque esté en retroceso alguno todavía va a bajar ¿no? eso eso se ve mucho en la película de maquero ¿no? y me parece que tu referencia a Rambo 3 en la nota me parece fabulosa porque es toda una línea de Hollywood ¿sabes? en Rambo 3 se trata de ensalzar a los famosos mujaidines que son una especie de héroes modernos de Afganistán cuando se ocultan en ese en ese relato tan simple de Rambo se oculta sobre lo que estamos comentando en este programa ¿no? no justamente una cosa que te voy a decir hoy lo de lo de Rambo los mujaidines fueron recibidos por Ronald Reagan en la Casa Rosada y fueron nombrados como el equivalente equiparados como el equivalente a lo que ellos llaman los padres fundadores Jefferson, Washington es decir estos señores de barros y turbantes sentados en la Casa Blanca en la Casa Blanca en la Casa Blanca también es de ellos qué sé yo pero bueno para que se tenga una idea pero lo que la diferencia que iba a ser a los mujaidines sí los crearon ellos obviamente pero los talibanes son un producto un poco más complejo porque los talibanes están en el marco de lo que es la dispersión y la degradación de los mujaidines una vez que vencen a Unión Soviética y se hacen del poder y ahí se produce un proceso bastante de degradación política muy grande en Afganistán y en el Estado y los talibanes son creados en el marco de lo que son las madras las escuelas teológicas en Pakistán por el servicio secreto pakistaní que es absolutamente funcional a la CIA y a la DEA y es además de donde salen elementos muy degenerados que después van a terminar volviendo a decir que son la metáfora de Frank el monstruo que se te vuelve en contra porque de ahí se derivan Daesh que hoy es enemigo enemigo fatal de los talibanes pero antes de Daesh de ahí se derivó Al Qaeda también en la construcción en la creación de mujaidines Al Qaeda era el padrón Al Qaeda era la lista era el reclutamiento de los mujaidines entonces digo de una milicia que equipararon moralmente a los padres fundadores en la Casa Blanca de una milicia antisoviética terminan creando primero Al Qaeda y después un monstruo como Daesh que no le sirvió digo a ojos vista de lo que pasó de lo que pasó en Siria de lo que pasó en el Magreb este de bueno Libia este está muy bueno en Irak está muy claro muy claro que que en la estrategia de construcción de Gran Medio Oriente a Estados Unidos esa criatura que creo se le volvió en contra este por eso te digo que no hay que no se puede hacer una línea decir muyajidines Al Qaeda talibanes son expresiones que nacen en la misma lógica pero que fueron construyéndose después y constituyéndose de manera diversa de hecho hoy el que combate hoy a los talibanes es el hijo del León de Panjir que es uno de los grandes héroes de la resistencia antisoviética hoy es un muyajidín el que combate hoy a los talibanes y el que comanda a los talibanes es también otro héroe muyajidín combatiente por eso tenés todo mezclado claro 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 no te decía que ahí vos generaste en el origen de los talibanes lo que significa su nombre que es estudiante no creo que es así es estudiante sí tal vez porque serían estudiantes del islam en Pakistán lo formaron ahí por ahí de ahí viene ese nombre sí de hecho el cuartel el cuartel general de resistencia de los talibanes durante estos 20 años estuvo en Pakistán los que entraron quienes entraron a Kabul llegaron desde Pakistán a Kabul claro específicamente en el norte en el norte de Pakistán que es fronterizo con Afganistán exactamente tengo una pregunta más geográfica hay una zona montañosa y con grandes cuevas en el norte de Afganistán que es casi inexpugnable allí también se sostuvieron ¿no es cierto? porque era imposible sacarlos de ahí tengo entendido eso es en términos de lo que fue la estrategia de resistencia guerrillera que digo después hay mucho para hablar de cómo fue la recuperación del poder de tanto de los talibanes pero ahí no solo se ahí ahí eso es el punto del primer repliegue el primer repliegue ante la invasión que ahí es donde tiraban las bombas de no sé cuántos kilotones ¿se acuerdan? las primeras bombas del 2000 de cuando invadieron del 2001 2001 que no habían con listas completas que hacían terminadas con listas completas exactamente esas eran bombas que llegaban no sé cuántos metros de profundidad sobre montañas ahí fue el primer repliegue y ahí fue de alguna manera el apalancamiento de lo que es la lucha guerrillera y de guerra de guerrilla y de guerra de maniobra pero no no es una zona digo no es una gran ciudad no es un territorio que en términos geopolíticos tenga mayor importancia que la del refugio o la o la de zona de reserva militar claro Fernando Rubén me cuesta muchísimo darle bien a este reportaje pero estoy un poco acorcitado por los tiempos de la radio necesito hacerte una pregunta final que es muy importante para nosotros en el tema de la causa memorándum ¿cómo está la situación? en causa memorándum hubo una audiencia el miércoles pasado que le tocaba hubo dos audiencias previas donde las defensas empezó Cristina Kirchner después todas las defensas y los distintos procesados hicieron uso de la palabra planteando las nulidades evidenciando la connivencia de los jueces Sornos y Borisky que iban a Olivos a consultar qué tenían que decidir la propia denuncia de la jueza Sigueroa que cuenta que Maíz que fue a apretarla para que decidiera en torno de esta causa le tocaba el miércoles pasado al fiscal Colombo adherido o cuestionar lo que habían dicho las defensas se esperaba que fuera a adherir porque fueron planteamientos muy muy contundentes y lejos de eso el fiscal Colombo lo que hizo dijo cosas muy graciosas como por ejemplo algo que esto es literal lo que te voy a decir dice en el teléfono de Nieto el secretario de Macri hay un mensaje que dice hablar con Borisky sobre la denuncia y el renglón seguido dice eso no quiere decir que alguien haya hablado con Borisky sobre el anuncio después sigue más adelante con especulaciones del tipo de es cierto que Borisky y Orno fueron a Olivos y a la Casa Rosada dos días antes de que se tome una decisión en casación sobre esta causa pero eso no quiere decir que se han ido a buscar instrucciones y después dice es cierto que Macri celebró la apertura de esta causa ahora eso no quiere decir que su reunión en la reunión de Macri con estos jueces hablaran una cosa que la verdad que yo creo que nos ofende a todos hacia la noche apareció a mí me llegó una foto de Colombo con la vieja embajadora la antigua embajadora de Estados Unidos con Vilma creo que es la misma embajadora que manda a meter preso a Luis de Lía bueno ahí estaba el fiscal Colombo sacándose una foto con ella con la bandera de barras y estrellas atrás así que bueno me parece que ya estamos hay que esperar la semana que viene la semana que viene que vuelven a hablar las defensas el derecho a réplica y la otra semana el juzgado tendrá que descender yo si me hubieras hecho esta pregunta el lunes pasado te decía que creía que la causa se caía por inconsistente por las nulidades y por inexistencia de delito hoy después de la actuación de Colombo dudo me parece que las cosas avanzan que los tipos han tomado nota de alguna situación en el esquema político que hace que permitan seguir profundizando como nunca se ha o seguir agelerando y profundizando la ejecución del loso si me da la impresión de que el fiscal Colombo ha decidido cual orientación va a tener su carrera en la justicia estando del lado de los poderosos bueno Fernando fue un buen caso tenerte que mandamos un abrazo fuerte la verdad que la ley de la política internacional que haces es difícil de encontrar en el campo popular así que te agradecemos muchísimo tu participación bueno yo les agradezco a ustedes la posibilidad de poder conversar y les dejo un gran abrazo abrazo Fernando bueno compañero fue de Fernando Esteche un extraordinario compañero y un analista de política internacional que como ustedes saben y decía Perón es la única política de política y y y y y y y y y